¡Suscríbete! Lo solito le hago frente y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpa Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen queso que vale alto precio y la vaca es talona Pero soy toro encartado y se van a tragar lo que me salga ahora De que en las torres gemelas se murió mi abuela que eran importantes Que no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes Para mi remordimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado del color dorado? No se te olvide en el viaje llevarle el mensaje a tus expistoleros Que no les quede la duda que yo con las viudas como me divierto Ya con esta me despido, me llega un pitido que es como una bomba México, Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico los tengo en la bolsa No, 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 no